yo soy lucas ricardo y este es su canal de estilo casi y hablando de estilo hay algunas sugerencias que me voy a permitir presentar a usted con objeto de que su estilo personal sea todavía más más fino y más distinguible y más recomendable mire comience por cambiar los jeans que ya sé que son una prenda de un uso generalizado y prácticamente imbatible en el armario de cualquier persona tanto hombre como mujer pero empieza a cambiar los jeans por chinos los chinos son una muy buena opción y le van a permitir a usted tener una presencia distinta a la meta la mayoría y manifestar un estilo más cuidado más cuidadoso y más con la intención de reflejar bien su personalidad use los colores claros en sus camisas camisas blancas con unos jeans color khaki le van a ir bien siempre y procure siempre también portar un suéter un suéter o un blazer para que no ande nada más en mangas de camisa en la calle procure siempre andar con un suéter un brazer y de esa manera poder usted tener una imagen clara de quién es usted y qué clase de estilo tiene esto es de tilocracia yo soy lucas ricardo estas son sugerencias para que usted tenga un estilo propio y distinguible y único de usted mismo